Con rostro alegre y llena de satisfacción, Romina dice que ya sabe leer y escribir bien. Donde quiera que llegue me van a recibir con amor porque ya yo se firmé a mi nombre. Pero no solo ella está contenta. Argentina Pichardo dice que el plan de alfabetización le ha servido para aprender a multiplicar y escribir con más destreza. Y me siento feliz porque ya he aprendido todo y escribo más bonito, tenía mucha falta de ortografía. El acto se realizó en los salones de la Junta de Desarrollo, donde los adultos mayores recibían sus diplomas como si fuera de maestría y doctorado. Leía muy mal, ya se lee muy bien la Biblia que es muy importante. Ya yo la Biblia la leo entera. Aunque había alegría por recibir sus diplomas, también se sentían tristes. Porque el ideólogo de incluir en ese espacio a los envejecientes había muerto hace apenas un mes. Y en memoria de Radamés Curiel, que eso era su mayor anhelo, la graduación de los envejecientes, quiero pedirles a todos de que se haga un juramento de que todos vamos a seguir y vamos a seguir sumando más estudiantes. Invitaron a quienes quieran salir de la oscuridad a integrarse al programa que se realiza a través de la Junta de Desarrollo de Gualey. Arely Ceballos, Informativos Teleantillas.